hola bienvenido a mi canal como ustedes saben soy daniel verdín viviente nacimiento tarotista profesional gracias por estar ahí gracias por vuestro apoyo a todas las personas que me siguen todas las personas que me escriben a los que me hacen consulta y evidencia en privado gracias por su apoyo recordarles siempre ahora vamos a hacer bueno hoy vamos de horóscopo vamos con el signo aria así que aria desde aquí te mando toda mi energía toda vibración vamos a intentar conectar de la mejor forma de la mejor vibra como digo ya la mejor conexión a ver qué nos depara en los próximos días cómo viene cómo acontece un poco las cosas cómo se van a mover en qué punto vamos a estar cómo van a hacer las cosas y quiero que ustedes conecten conmigo también con esa vibra con esa energía con esa fuerza vale y es lo que yo siento en el aspecto general vale es un poco lo que quiero que sepan en el punto que está ahora mismo las cosas bueno lo primero de todo recordarles con los horóscopos todo va a ser muy generalizado para todos y todas vamos a utilizar la diosa del oráculo un mensaje directo también el tarot del paraíso y después haremos una lectura íntegra y de amor para convivencia y tarot para el amor otra para el trabajo y la economía y por último diremos el número y el color de la suerte por evidencia vale entonces yo lo único que les pido que si les llega a gustar el interactivo por favor denme un like compártanlo suscribanse al canal escriban los vídeos y también el que quiere una consulta o una evidencia en privado instalo el whatsapp y el teléfono fijo para concertar cita directamente conmigo en privado bueno recordarles que vamos a comenzar con la diosa para ver que cuál es el mensaje para el el signo aries vale cuál es el mensaje que nos quiere decir y cómo van a ir las cosas con aries vale que es muy importante tener en cuenta un poco la energía la vibración aquí no sale la diosa de la cura florecimientos apenas estás empezando tú ten paciencia contigo misma y con el y con el proceso y no te rindas vale la diosa de la cura florecimiento apenas estás empezando ten paciencia contigo misma y con el proceso y no te rindas vale aquí un poco lo que nos está diciendo que sigamos trabajando en el proceso que no nos agustiemos que no nos desesperemos sigamos hacia adelante, sigamos dando pasos el proyecto puede ser desde el amor, desde el entorno desde tu tema profesional o personal así que no te rindas, por favor Aries, siga hacia adelante, sé que eres impaciente, sé que te cuesta a veces dar los pasos pero debes proyectar las cosas de una manera totalmente positiva, con mucha tranquilidad con mucha templanza, vamos poco a poco y verás que todo se va a dar, pero no te desesperes porque aquí marca claramente que todo va a ir bien todo va en el buen camino, así que no te rindas porque veas que las cosas van demasiado lentas que yo sé que eso a veces desespera y nos crea por cierta energía negativa vamos ahora con el caso del tarot del paraíso para el signo Aries, a ver cuál es el mensaje bueno, aquí nos sale comprendo las cosas desde una nueva perspectiva comprendo las cosas desde una nueva perspectiva vale, lo que quiere decir todo esto es como que, digamos, después de que todo vuelva a surgir se da cuenta de muchas cosas y comprendo las cosas desde una nueva perspectiva y eso realmente es positivo ahora vamos con vamos con el signo Aries pero vamos, en este caso vamos con el tema vamos con el amor vale, a ver qué va a pasar esta semana en el amor, cómo van a ir las cosas qué podemos hablar sobre el amor cómo va a acontecer todo muy importante el amor que vaya bien porque el amor es vida es como yo, la fuerza de vida es lo que te da la estabilidad, el cambio recordarles a todos los que, los Aries recordarles que es muy importante conectar ahora mismo para ver qué nos depara en los próximos vamos a marcar aquí tenemos el colgado tenemos el 2 de oro y la suma sacerdoticia bueno vamos a ver en esta semana cuidado con las indecisiones cuidado con los cambios bruscos o muy fuertes vale tenemos que mantener la tranquilidad por todo lo que va a surgir yo siento que tendrás una semana de información que te harás feliz tendrás como noticias tendrás mucho van a haber cosas en relación al amor que te va a dar a ti una gran estabilidad un gran cambio vale esa sensación va a ser para ti determinante muy positiva a la vez y siento que es una fuerza mayor es como que todo se te mueve en otra dimensión en otra línea y si veo claramente que los cambios y las situaciones en sí van a ser importantísimas van a ser digamos con mucha conexión con mucha fuerza y con un proceso que te va a dar realmente esa gran estabilidad que es necesaria para todo ese proceso para todo ese cambio y la sensación que yo tengo es muy buena o sea yo considero que es una semana primero importante que te hará feliz que te hará crear como yo digo yo esa estabilidad esa energía que va a ir fluyendo cada vez más y no deben cambiar esa vibración ni esa energía porque yo estoy seguro que el cambio y la situación que viene va a ser muy muy buena aquí incluso lo marcas y se ve que estás en un proceso de mejoría de cambio cuidado por momentos de esos miedos y de esas indecisiones porque esas indecisiones y esos miedos pueden llegar a bloquear ¿vale? siento que pueden llegar a crear un bloqueo y que las cosas no vayan como tienen que ir ¿vale? eso es lo primero y es lo que yo percibo y siento para decirlo Aria así que cuidado con esos va a ir como digo yo arriba y abajo porque eso puede bloquear o puede atrasar las cosas lo que sí les puedo decir que ustedes van a tener una semana de felicidad de cosas positivas realmente en el amor y eso les va a dar una tranquilidad y una estabilidad muy importante porque veo como que va a haber como un antes y un después o sea que van a haber situaciones aquí que les va a dar una fuerza mayor les va a dar un gran cambio y ese cambio les va a hacer que todo fluya de otra manera de otra como digo pinta una situación que sé que va a ser buena y que a la vez va a ser realmente positiva no dejarse arrastrar por nada negativo porque eso podría crear ciertos bloqueos ciertas situaciones que no son del todo buenas por lo cual en el caso del signo Aria tendrás una una información que te hará feliz que te hará crearte un ambiente unos sentimientos y una estabilidad bastante importante así que deben confiar en lo que les estoy diciendo no se dejen arrastrar por nada negativo ni un pensamiento ni nada que les pueda alterar así que la semana va a ser buena para el signo Aria en el amor o sea lo más importante es eso la información y todo lo que va a llegar bueno recordarles como siempre esto es generalizado cualquier duda cualquier cosa ahí están los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono para conceptar cita conmigo en primera vamos ahora con el tema laboral y trabajo a ver que nos repara conmigo bueno, el tema de la hora de trabajo aquí yo veo claramente o ya están en el proceso o ya están en cambio pero sí sé que vienen cambios y situaciones importantes o sea, aquí hablan a ver, aquí veo como que se unen o dos empresas o van a haber dos situaciones diferentes ¿vale? que se están procesando que se están uniendo para hacer una estabilidad sostenible tanto laboral y económica en el presente y en el futuro inmediato o sea, que se habla de información y van a saber pronto van a saber cosas que son relevantes si es verdad que ustedes están en un punto hay como dos caminos o dos situaciones donde deben tomar decisiones ¿vale? decisiones que puede ser tanto una buena como la otra pero una sí es cierto que es mejor que la otra yo siento que ustedes van a tener la intuición y la seguridad de esa mejoría de esa empresa mejor que les puede dar más estabilidad y un mayor cambio así que por ahí sé que será una semana informativa va a ser una semana informativa donde van a saber cosas de vuestro futuro tanto laboral y económico y va a ser para algo inmediato no es que vaya a ser dentro de dos meses tres meses no va a ser algo que ustedes van a saber y que sé que va a ser para ustedes bastante importante por lo cual no se agobien todo se va a ir proyectando los cambios que vienen son buenos son positivos por lo cual deben mantener la energía en esa en esa forma para que todo esto se procese y para que todos estos cambios le dé a ustedes esa estabilidad y esa situación realmente nueva ¿vale? o sea que el tema laboral y económico siento que va a ir bien ¿vale? así que lo que es es una semana como digo yo informativa o sea que le va a dar muchas mensajes muchas cosas que al final le va a dar una fuerza y una gran estabilidad esto es la parte como digo yo laboral económica bueno vamos el número que a mí me llega para el signo Aries a mí me llega mucho el número 8 el color me llega el color azul así que utilicen el color azul en estos días y el número 8 es el color que yo percibo de la suerte ¿vale? ese es un color que debo utilizar para cualquier sorteo al azar o cualquier cosa que compren si termina la matrícula coche casa en 8 mejor y aparte que es el número de la suerte bueno espero que les haya gustado desde aquí de verdad yo les mando toda toda mi energía toda vibración sino Aries si les ha gustado por favor denle un like compártanlo suscríbanse al canal escriban debajo los vídeos si quieren una consulta o una vida siempre conmigo ahí está el whatsapp y el teléfono fío yo sin más que decirles recordarles que ahora hay un portal energético que acaba de entrar el 10 del 10 de 2020 tenemos que estar en buena vibra conectar de buena forma para que todo vaya bien y no se déjense arrastrar por nada negativo conecten con vuestro ser y con vuestro espíritu bueno yo desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración al signo Aries les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!